Se abre el plazo para poderse presentar a dama municipal de la Feria de San Roque. Según informa la Delegación Municipal de Fiestas, que dirige el concejal Antonio Navas, los requisitos exigidos son los siguientes. Haber nacido entre los años 1992 y 2001, ambos inclusive. Llevar residiendo en San Roque dos años, como mínimo, desde la publicación de este anuncio, salvo encontrarse fuera por razones de estudio, dato que será comprobado por el propio Ayuntamiento, y no haber sido elegida reina o dama juvenil de la Feria Real de San Roque en años anteriores. Además, las candidatas deberán aceptar las normas que fije la Delegación de Fiestas referentes al traje rociero, color, modelo, etc., actos a asistir, horarios, condiciones generales, etc. Los gastos del traje y demás elementos a utilizar serán por cuenta de la dama seleccionada. La Delegación de Fiestas podrá solicitar a las interesadas documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, así como otra complementaria, fotografía, otros datos, etc. Las candidatas sabrán obligatoriamente de adjuntar la fotocopia del DNI.